El tiro de meta ya lo efectiviza Danubio, minuto 44, aquí está sacando la franja en dirección de Kevin Lewis, la tomó Gunz, pide la pelota Octavio Rivero, filtraron el pase para él, retira Fraquia, resta otra vez Defensor Sporting para Rodrigo Cabrera, de Cabrera para Bernal, solo está Soria, dieron pelota para Soria, solo está Valiente, no la soltó Soria a tiempo, insiste escapando Soria, va recolocando atrás, dio para Renzo Giampaoli, Giampaoli para Bernal, Bernal quiere escapar, levantó un centro, 45 minutos para Bernal, falta lo de cuento, llegó el toque para Anderson Duarte, juntóse con Gunz, marca Lucas Ferreira, tiró, rebotó, viene, ahí Valiente al medio Guerrero, gol, 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 de Defensor, Guerrero, Guerrero, en las postrimerías del partido Guerrero, fallida la salida de la franja, aprovechó Valiente, allí tocó al medio para que empuje, remate, corte y bajo, Sebastián Guerrero, en zona de descuento, le da la victoria a Defensor, una victoria que significa un pasaje a semifinales de la Copa Aufur-Uruguay, Sebastián Guerrero, autor del tanto a los 45 minutos y más, de este segundo tiempo, Defensor Sporting 1, Danubio 0, Sebastián Guerrero, gol agónico para la viola. La jugada que estaba esperando Defensor Sporting para liquidar el partido, brillante Valiente, espectacular Valiente, porque no se apuró a definir, esperó que su compañero se quedara posicionado y lo dejó de frente a Guerrero, con el arco a disposición, en la hora, Defensor Sporting, que iba a penales, donde no le convenía, consigue el gol y ahora el problema lo tiene Danubio.